Andreu Patrulla Ground, patrullando la ciudad de Iguala, a ver qué pasa. Hay que salir con decisión, a tope, como si quieras llegar a la luna, si no estás seguro no lo hagas. Así que veis, un momento, dale, rápido, contundente y con todo, 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 sin tener vergüenza, sin miedo al éxito. Yo podría ser conductor de ambulancia, todos mis heridos los llevaría a tiempo al hospital, a veces así, salían todos vomitando y quicando. ¡No quiero que en este mes me rescate nunca más! ¡El libro de acabaciones! Quédate recto, manuelete. ¡Gracias! Especial atención a los pasos de peatones, y más ahora que, aunque hay luces, a veces te deslumbran, no los ves bien, no los van con tropa oscura, o lo que sea. O simplemente pasan así por sus cojones o sus barrios. ¿Por qué correr? ¿Por qué correr es tan rojo? Pongo en segunda y que planee. Muchas veces consigo no frenar, se pone en verde y nada, para adelante y en especie de aflita. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No freno! ¡No freno! ¡No freno! ¡No freno! ¡No freno! ¡Otra vez más! ¡Lo hemos hecho! ¡Vamos a hacerla ahora! ¡De fiesta! ¡Vamos a ir de fiesta! ¡A celebrarlo otra vez! ¡Con un par de infusiones y dos cervezas sin alcohol! ¡Uuuh! ¡Suscríbete! ¡Se va a atacar al espacio con todo! Se llama reflejos nivel... Messi, no, Messi es demasiado. Me ha quedado pequeño. Nivel yo! ¡Ah! con cuidado porque están en batería y a veces salen un poco yo soy muy ancho tengo que frenar y todo dejar que pase el que me viene de carro vamos a mi zona de aparcamiento a ver si es aquí o detrás mira como lo vea vea detrás si, esto está atupi volvamos detrás que no es eso de estar vale, si que tengo y tiro a mi izquierda porque bajo, estoy protegido si hago al revés, bajo y tengo la carretera aquí no, aquí tengo la acera y lo protegido puedo bajar con seguridad hay que pensarlo todo lo primero es tu seguridad que a veces es contraproducente con la ley la normativa lo primero es tu a parcao a parcao y lo primero es tu y lo primero es tu y lo primero es tu